Si la conoces te gustará porque es la bomba que vas a hallar No tiene nada porque es genial Así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así Me gusta a mí, así, me gusta a mí, así Me gusta a mí, esta me gusta a mí, la como yo Chiquitán, 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 chiquitán Esta sí, esta sí, esta sí Esta sí, esta sí, esta sí Esta sí, esta sí Esta sí, esta sí Esta sí Esta sí, esta sí Esta sí